Evangelio de hoy, viernes 7 de mayo del 2021 Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 15, versículos del 12 al 17 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando Ya nos llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer No sois vosotros los que me habéis elegido Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto Y vuestro fruto permanezca De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé Esto os mando, que os améis unos a otros Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Porque no sólo de pan vive el hombre Señor, aliméntanos de tu palabra, de tu Evangelio Amén 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 Amén